Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarte. Seguramente estás muy, muy emocionado o emocionada de haber obtenido el parche de ojos de Atomy hechos con ingredientes marinos. Mira, vamos a mirar cómo va a venir tu empaque. Fíjate cómo viene muy, muy delicadamente estos parches. Y la forma, esta forma que están excelentes para el contorno de los ojos está súper genial. Veamos de qué se trata esta ámpula de marina de parche para los ojos. Lo que te va a hacer es, te va a dar relajación, hidratación, te va a blanquear y dar firmeza. Y tiene una alta adherencia de ingredientes derivados del mar. Aquí vamos a ver un pequeño video que está hecho para que comprendamos un poquito más. Estos parches son de hidrogel. También tenemos mascarillas, pero bueno, ellas no van a estar pronto en México, pero sí los parches están hechos de hidrogel que contiene principios activos altamente concentrados, llenos de energía marina, con gran hidratación, efectos de elasticidad, calmante y además blanqueadora. Recordemos que los efectos principios, los efectos del mar es una gran fuente de vida. Y este parche de hidrogel tiene esencias activas, altamente concentradas. También déjame decirte que este parche de hidrogel para ojos es de tercera generación y mejorada. Se ve súper, súper lindo. Parece como si te pusieras otra capa de piel. Algo maravilloso es que siempre en Atomy la compañía piensa en el planeta, por lo cual todos estos ingredientes que además están extraídos de una isla que se llama Jeju en Corea, al terminar de usarlas, podemos remojarlas en agua y mira, es biodegradable y además reutilizable. Si tienes una bañera, pues echas ahí el contenido, el final y pues te puedes bañar en ella. Viene para el contorno de ojos, pero como acabas de ver en el video, también puede servir para aquellas arrugas que están alrededor de los labios o también puede servirte para el entrecejo. Entre otras características, esta parche tiene un ingrediente eficaz que da vida al alga kelp, que es un ingrediente patentado que ayuda a hidratar y humectar. Es decir, rejuvenece la piel. Qué bueno que tuviste este parche. Tiene excelente poder de adherencia y absorción, da una sensación de frescura inmediata, que eso te va a relajar. Tiene un alto nivel de hidratación y cuidado nutritivo de larga duración. ¿Cómo es que te lo vas a aplicar? Muy sencillo. Después de lavar muy bien tu rostro, acuérdate que hay que hacer una limpieza primero. Aquí está. Te limpias bien el rostro y después lo único que haces es colocar el parche, ya sea alrededor de los ojos o alrededor de la boca o en el entrecejo. Esperar de 20 a 30 minutos y wow, ya nos dirás tu experiencia con este hidrogel que es hidrosoluble, que contiene plantas marinas, que es suave y húmedo y de excelente adherencia. Recuerda darnos tu experiencia. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video y de verdad agradecele a la persona que te hace llegar información de Atomy porque seguramente te quiere muchísimo y quiere que solamente obtengas lo mejor de lo mejor calidad absoluto a precio absoluto. estamos en otra entrega. síguenos. Síguenos. ¡Gracias!